Hola, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Estoy de nuevo, solito y triste, sigo buscando, no es que me quiera Pero no es fácil, no es la dura, a donde te he gastado A donde te he gastado, a donde te he gastado A donde te he gastado, pero yo te quiero decir Que yo, que estoy de nuevo, solito y triste, sigo buscando, no es algo que me que Me gusta bailar, me gusta gozar, me gusta irme a mi a mi Me gusta bailar, me gusta gozar, me gusta gara El pego es mi amigo Y yo el mundo, ya cantando para ti conmigo ¡Gol! 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 Yo soy de nuevo, soy muy triste Sigo buscando a quien me quiera Pero no es más que una cajeta dura Algo te pega y no te hace dudar Algo te pega y no te hace dudar Pero yo te quiero vivir a ti Y yo te quiero hacer bailar Pero yo te quiero hacer Y yo te quiero hacer Pero yo te quiero hacer Y 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 yo te quiero hacer